You are now listening to the host of the world with the hottest beats Llegó el oficial, agente Diamante Malone Directamente de las oficinas de control de animales Para atrapar todos estos pandas realendos que andan en la calle Haciendo bullas y que que busquen, que son duros y que se buscan Con el maldito mismo flow, ¿Tú entiendes? Demasiado acelerado, ya, la familia Malone Y si ustedes están hartos de pandas, pues entonces no escuchen el mío y ya Oye, mani, dile a Cuba que se junta con Tony para que prepare los metales Que le vamos a hacer un atentado a estos palomos Tengo tigres en la romana, que tienen con el de la planta Mujeres que tengo ni cuantas, y entre ellas tu hermana Andamos con todas las que empantas, cuando las saco suena plapla Con una nota bacana, y pana de Tony Montana Por los tigres bacanos que fuman la planta, como los pandas De tantos cuartos que tengo pa' regalar, me llaman el Santa Estamos lindos, siempre soltiéndome de pinta cara Lleno de Gucci, lleno de Prada y mi Jordan parecen un panda ¿Y qué es lo que? Panda, dime con quién es que anda Yo ando con lirios burlados, con Manny, con Cuba y con Tony Montana Las malonas me quitan la gana, mi crudo que baje en la planta Adeco en la mira, te tiene ubicado y soldados se busca bucana Tengo tigres en la romana, que tienen con el de la planta Mujeres que tengo ni cuantas, y entre ellas tu hermana Andamos con todas las que empantas, cuando las saco suena plapla Con una nota bacana, y pana de Tony Montana Diamante malón de este lado, una vaina demasiada acelerada Un chamaquito que canta, un chamaquito que rapea, que produce, que completa Que demasiado flow, demasiada vaina, una vaina bien hecha, tú sabes La gente que tengo en la planta, te mete corriente de vicio Y pa' asegurarse que nunca te encuentres, te tiran por un precipicio No tengo que darle dinero, mucho menos ningún beneficio Aquí lo que vale es respeto, los valores y el principio En cada verso me paso, desde el comienzo, desde el inicio Y ya casi tengo en el banco, para comprarme el primer edificio No creo en boda, tú estás loco, tú te envicio Y me quedo con toda la malona, que no quieran compromiso Ay que rico, así mimo, y tú lleno de tema No quieres problema, no juegues con fuego que te quema Y es que las damas se queden belleza conmigo Ema, tú en tema, y tú jeba quieres que le dedique un tema Y que lo que, panda, dime con quién es que anda Yo ando con lindos burlados, con mani, con cubi, con Tony Montana Las malonas me quitan la gana, pico los que bajen la planta Adejo en la mira, te tiene ubicado y soldado se busca buscarna Porque que uno, realmente no está en necesidad Que uno tiene lo de uno, eh Uno factura lo de uno, no hace lo de uno Porque que uno hace eso, porque que le sale de corazón Porque que realmente aquí le hace falta Porque que no hay uno que le meta así como yo, ¿tú entiendes? En cada verso me paso, siempre pa'lante no atraso Voy a meterle a la fuerza o la mala, al movimiento este brazo Tengo talento de sobra, no te equivoques mi razo Si no me meto con esta la mala, a lo fuck lo mato Yo no lo hago por fama, yo lo hago porque me gusta Y no voy a dejar escribir con el apio que se me queme la punta A punta, coge notas de la macota de mi metra Pa' que no se olviden de la música con letra No estoy pegado todavía por las demás que me hicieron Y tengo panas que ya están pegados y se me toquieron Se viraron traicioneros, judas solo por dinero Y yo puedo pasonar mis temas por el mundo entero Y yo, yo no soy rapero, yo soy un artista Y yo puedo meterle en cualquier pista Y como quiera la puedo romper en tres pedazos ¿Tú me entiendes? Porque nosotros sí que sabemos de Twitter Yo sí sé de esto Y ahora, la gente que siempre están conmigo Mani, Cuba, Tony, Tatis, Lirio, tú estás burlao Ratatá, ATCK o Soldado Big Clotos, Harlem Entertainment La gente de Microactiva Nada más ten cuenta tu mamá Esto es en coro Te va a poner romántica ahora En coro Te va a poner romántica Esto es en coro Te va a poner romántica ahora